iOS 13 está cargado de nuevas novedades y en este video vamos a hablar de un reporte que ha hecho la empresa Bloomberg acerca de las filtraciones de este nuevo sistema operativo la función más a esperar de iOS 13 es el Dark Mode o el modo nocturno que es una interfaz de color negra con gris y obviamente es una función que va a estar optimizada esta función se va a poder activar desde el centro de control y es lo que más llama la atención también se habla de System Wide Sleep Mode desde el centro de control que cuando se activa esta función también se activará automáticamente el modo no molestar y se escurizará la pantalla de bloqueo y silenciará todas las notificaciones Apple también tiene pensado integrar un administrador de descarga en Safari en el nuevo sistema de iOS 13 para poder bajar los archivos que nosotros queramos directamente desde nuestro explorador Safari iOS 13 también llegará con nuevas animaciones a la hora de abrir y cerrar aplicaciones desde la multitarea y vamos a tener un nuevo rediseño de los widgets otra nueva función de iOS 13 la vamos a encontrar en tiempo en pantalla para agregar un control parental y para poder restringir ciertos contactos que puede y no puede utilizar nuestros hijos menores de edad iMessage también recibirá una función interesante en iOS 13 y es que se dice que ahora vamos a tener la opción de colocar una imagen de perfil y podemos indicar quienes y quienes no pueden visualizar nuestra imagen colocada también es probable de que los iPad en iOS 13 lo podamos utilizar como un monitor de la Mac un monitor secundario no se sabe realmente como va a ser o como va a operar esta función pero se estima que sea algo muy parecido a la aplicación de Duet el teclado de iOS 13 también va a ser mejorado y es que van a integrar una nueva función en donde vamos a poder deslizar entre las distintas teclas para que de esta manera podamos escribir de una manera más rápida y más eficiente y como si esto fuera poco cabe resaltar que la aplicación de archivos se va a actualizar para que trabaje mejor con aplicaciones de terceros en la aplicación de correo vamos a poder silenciar y bloquear contactos y amenazas en mapas vamos a tener mayor facilidad de frecuencia de localización y vamos a poder crear grupos de lugares frecuentes en recordatorios también vamos a poder cambiar los colores según las tareas marcadas la aplicación de salud también se va a actualizar va a tener un nuevo rediseño y también nos va a dar la posibilidad de visualizar ciclos menstruales esta función va a ir dedicada a las mujeres aparentemente Apple pretende unir buscar mi iPhone con la aplicación de amigos para tener una nueva aplicación en donde vamos a poder buscar los dispositivos de nuestros amigos y de nuestros familiares también es importante resaltar que la aplicación de casa va a tener mejoras en las empresas con respecto a los dispositivos de cámaras de seguridad y por último la aplicación de books o libros va a ser mejorada y rediseñada y por último la aplicación de la aplicación de la aplicación de la aplicación